Hay también reportes de semáforos que no funcionan, lo que está provocando embotellamiento. Esta vez en Calzada del Valle Alberto Santos y Río Tamazuchale, en la colonia del Valle, esto en el municipio de San Pedro Garza García. Hacemos el atento llamado a la autoridad para que acudan a reparar este desprefecto antes de que esto ocasione algún percance. Mientras tanto, hablando de percances, hay reporte de un accidente sobre la calle Occidente en su cruce con 2 de abril, esto en la colonia independencia del municipio de Monterrey. A temperatura en los 17 grados, el índice de contaminación se mantiene moderado. Con Telcel y los planes Telcel Maxi Límites, disfruta un año lleno de propósitos. Tenemos las mejores promociones con una gran variedad de smartphones y dispositivos, la red más rápida con la mayor cobertura. Telcel, la mejore. Decorar mi casa, cambiar mi celular, actualizar mis fotos de perfil, aumentar mis seguidores. Este 2021 cumple todos tus propósitos con los planes Telcel Maxi Límite. Con el doble de gigas, redes sociales ilimitadas y los mejores smartphones. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com. Con Telcel, vive felices fiestas y disfruta las mejores promociones. Reúnete en línea, trabaja en casa y más. La mejor red presentó. Para tu despensa y el cuidado de tu hogar, Oxxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Comprá un refresco, pañaciel, dos litros, no retornable, variedad de sabores y más diez pesos. Llévate un jamón lonche, pavo kill, 220 gramos. Además, frijoles, lacosteña o la sierra, 580 gramos o 560 gramos a 13.50. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 27 de enero. Consulta productos participantes en tienda. Este año es una nueva oportunidad para vivir el camino en tu propia Hyundai Creta 2021. Llévate la con mensualidad desde 3199 y 0% de comisión por apertura. Consulta horarios de tu distribuidor autorizado Hyundai o cotiza en línea. Promoción valida al 2 de febrero de 2021. Consulta términos y condiciones en Hyundai.com.mx diagonal promociones. Hyundai. 3, 2, 1. Año nuevo, compañía nueva. Cámbiate a la red más rápida con los mejores smartphones e increíbles promociones. Nuestros centros de atención y distribuidores Telcel están abiertos siguiendo los protocolos de seguridad e higiene. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Consulta términos, condiciones, políticas y recepciones en telcel.com. ¿Qué plan hoy? ¡Vámonos a Paseo Tech! Tenemos una variedad de opciones seguras para ti y tus amigos. Disfruta de tu platillo favorito. Recuerda consentirte y pasa un día de diversión aquí. ¿Qué esperas? Hashtag TVA un Paseo Tech. Bienvenido 2021 al maravilloso mundo del color de Flormar. Inicia el año luciendo looks divertidos y coloridos. Visítanos en Paseo La Fe y Patio Lincoln. Tenemos más de 2.000 productos que te encantarán. Para más información de promociones, consulta nuestras redes sociales. Flormar México. Enrique, ¿ya apagaste la luz? Ya. ¿Pagaste la tarjeta? ¿Y viste lo del seguro del coche? Claro, ya hasta lo contraté. ¿Y cómo lo hiciste? Desde el CEL, con BBVA. Hoy puedes contratar tu seguro de auto con toda la innovación de BBVA que ya conoces. Personaliza, cotiza y contrata completamente en línea. Hazlo en BBVA.mx-auto desde tu celular. BBVA Seguros. Creando oportunidades. Te presentamos Bimbo Donuts. Una dona siempre fresca. Con una cobertura sabor a chocolate. Para disfrutar de una experiencia crujiente. Nuevas Bimbo Donuts. Conocerlas es un placer. Come bien. D-99. En Farmacias Benavides, este nuevo año, cuidar de ti es cuidar de los tuyos. Aprovecha 20% de descuento en toda la línea Mom2Mom. Llegamos a ti por Rappi. O llámanos al 8181-26-0000. Soy César Rosano y en Farmacias Benavides. Sentirte acompañado es sentirte mejor. Términos y condiciones en farmacias. Válidos al 31 de enero. ¿Quieres estrenar auto? ¿Ya checaste en Toreo? Llévate un CentraSense 2020. Con bonos de hasta 12,000 pesos. Y mensualidades de 4,510 pesos. O bien, un Kicks Advance 2020. Con bonos de hasta 36,100 pesos. Y mensualidades de 4,465 pesos. Piensa en servicio. Piensa en Toreo. Vigencia 31 de enero del 2021. Aplica en recepciones. ¿Le puede poner chocolate a mi helado? Claro. Y chispitas de colores. Las que quieran. ¿Y me va a costar más? No, de hecho, le va a salir más barato. ¡Guau! Así debería de ser todo en la vida. Como en Güive, que te permite elegir las coberturas y además te da un descuento de hasta 15% al contratar tu seguro de auto. ¡Corre! Consulta condiciones generales en Güive.com. Contrata tu seguro de 800-200-WIVE. El frío llegó a la ciudad. Corre a Suburbia o entra a suburbia.com.mx y aprovecha todo lo que necesitas para abrigarte a los precios increíbles de la gran venta de liquidación. Encuentra suéteres para toda la familia desde 199 pesos. O chamarras y chalecos desde 299 pesos. Más hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda. Juntos en la distancia, Oxxo te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones. Como un 12-pack Tecate, Tecate Light o Indio más dos latas por 164 pesos. Además, dos caguamones Tecate o Tecate Light por 63 pesos. ¡Sigamos cuidándonos! Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 27 de enero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. ¡Ay, salimos cool! ¡Súbela! ¡Ay, no! Se me acabaron los datos y aquí no hay wifi. ¡Que no te pase! Recarga un paquete de internet el cel de 150 pesos en Oxxo y regálate más megas para navegar. Llévate 26 días de redes sociales sin límite. WhatsApp ilimitado y 3.7 gigabytes para navegar. Oxxo, a la vuelta de tu vida. No incluye llamadas ni mensajes. Tarifa sujeta a cambio sin propio aviso. Llegó el bajadón de precios Soriana. Limón con o sin semillas. Cebolla blanca. Chile jalapeño. Tomatillo verde sin cáscara. Los bajamos a solo 19.80 cada kilo. Porque juntos salimos adelante Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 18. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super. XHJD 98.9 FM Highlight your music Team 99 Turn it up. Un estación de multimedio radio. Live this hour. Jared González. El ma...